Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a mostrar cómo crear muros de contención dentro de Revit. Tengo que aclarar que esta no es la manera correcta de crearlos, pero sí es la manera más fácil y rápida en la que yo lo hago. Para ello nos iremos a plantilla arquitectónica, cambiaremos nuestras unidades de milímetros a metros y asignaremos dos posiciones decimales. Nos iremos a alzado norte, ajustaremos la altura, seleccionaremos muro, en este caso será el muro básico de cimentación, duplicaremos y pondré muro tipo 1. Editaremos y aquí cambiaremos esto por punto 70, aceptar. Crearemos un muro, lo conectaremos a nivel 2. Ahora sí, lo creamos, vista 3D, visualizamos y conectamos nivel 1.0 con nivel 2. Nos iremos a cimentación aislada y aquí cargaremos la familia correcta. En este caso en cimentación estructural, cargaré zapata rectangular. Asignaré una, nos iremos a vista 3D y en planos de planta nos iremos a emplazamiento. Aquí la situaré de mejor manera e iré duplicando. De este modo, visualizamos. Componente, modelar in situ, muros. Vamos a aceptar. Formas vacías y barrido vacío. Seleccionamos una línea. En este caso será este borde. Vamos a aceptar. Nos vamos a editar perfil. Crearemos una línea paralela al muro. Y haremos este triangulito. Daremos a aceptar. Continuar. Verificaremos que estén bien unidos. Nuevamente crearemos las líneas. Aquí, esta será justo a la mitad, punto 35. Pues nuestro muro mide punto 70. Nuevamente. Hacemos el triangulito. Y algo está fallando. A ver, nuevamente. Triangulito. Ahora sí. Damos palomita. Correcto. Nos vamos a cortar. Geometría. Seleccionamos primero el muro y después la forma. Vamos a aceptar. Y es de este modo como tenemos nuestro muro de contención. De una manera rápida. Aquí simplemente podríamos cambiar materiales. Cambiaré este hormigón por un tipo de piedra. Y aquí. Aceptar. Muy bien. Aceptar. Y es de este modo como podemos crear muros de contención de una manera fácil y rápida dentro de Revit. Espero este video te haya servido. Nos vemos la próxima. Y es de este modo como podemos hacer.